El cocinero Ariel Rodríguez Palacios enfrentó la acusación pública de Geraldine Newman, quien había asegurado que sufrió «maltrato y acoso» de su parte. «Se hablaron cosas de mí que no están muy buenas», sentenció el chef desde su programa. Este miércoles, la modelo, hermana de Nicole Newman, sorprendió al contar públicamente en las redes que sufrió «maltrato psicológico», «acoso y abuso de poder» de parte del cocinero y conductor. Según Geraldine, esto ocurrió en 2014, cuando ambos fueron compañeros en el ciclo que mañana, programa de él 9, lunes a viernes, a las 10 que él todavía conduce. Luego de la denuncia pública, el tema se trató en el programa Pamela a la tarde, América, lunes a viernes a las 15, y allí, el popular chef, sin muchos detalles, respondió a la contundente acusación. «Estoy viendo. La verdad es que estoy sumamente sorprendido porque jamás me comporté así», había asegurado Rodríguez a través de un mensaje privado que leyeron al aire. El conductor y cocinero le respondió a su excompañera Geraldine Newman. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Sin embargo, este jueves, Rodríguez Palacio retornó al ciclo que conduce por el 9, faltó el martes y el miércoles, de acuerdo a él, luego de sufrir una intoxicación, y dedicó algunos minutos para opinar sobre la acusación que recibió. «Hoy les quiero decir que no estuve viniendo esta semana. Vine el lunes, en realidad. Me intoxiqué yo y mi familia. De 16 personas nos intoxicamos 8, uno de los cuales soy yo, que hoy no hubiera venido porque todavía estoy más o menos. Estaba con 40 grados de temperatura», comenzó el cocinero con su relato. «Y avanzó, yo sé, y vos también sabéis que ayer se hablaron cosas de mí que no están muy buenas. Y me parece que un poco sacadas de lugar. Lo único que les quiero decir es que yo fui criado por una mamá y un papá, junto a mis hermanos que me inculcaron respetar a las personas. Lo mismo hago con mis hijos, y creo que eso es lo más importante, sin ahondar en detalles, el chef, mirando a cámara, le habló a su público. «Desde hace un montón de años lo que dije es que lo que puedo aportar, además de saber cocinar, es tratar de divertir, darle alegría a la gente que pasa un mal momento. Y con el estilo que tengo trato de venir todos los días con ese objetivo, ponerle energía. A mí me motiva que vos estés contenta», afirmó. «Geraldine Newman denunció malos tratos de parte de Rodríguez. Instagram. Este miércoles, en una publicación en su cuenta de Instagram, Newman había dicho que la pasó muy mal trabajando con Rodríguez. «Nunca lo conté por tratar de mantener bajo perfil en mi carrera, pero el maltrato psicológico, el acoso y abuso de poder tiene que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por esto trabajando con Ariel Rodríguez Palacios», aseguró la modelo. El posteo de Geraldine Newman en Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada